Me voy a quedar en esta esquina, aquí, en esta esquina la violeta acomoda su ropa y en esta otra todos tienen para cambiarse ¿Y aquí qué es lo que te traes? Aquí me traigo por ejemplo esa chamarita que ya la traje para que se viera diferente el momento de Si me ves, es que me viera como más rockstar, este es el chorcito que me hizo este, el calzoncito que me hizo Angelito Bernal porque el otro se me hace rollito así y se ve raro, entonces no, este ya me queda más alto y el mocorcé que va arriba luce más y yo estoy más cómoda de levantar las manos Este va después, lo vamos a poner aquí Estos ganchitos ya me los puedo llevar para allá y antes ves que cambiaba a brasier y medias, no ya, hoy nos volvimos una versión más práctica Entonces aquí vamos a poner las botitas Luego sigue el momento Tatiana Después del momento Tatiana, tengo Una canción para cambiarme otra vez a las rosas Después de las rosas Según yo va el momento de Aprevete a soñar, o sea, estrella de rock Aquí voy a poner este Pero me gusta ya dejarlos como listos nada más para meterlos Porque si no, o sea, se, se, estoy ahí batallando con ¡Ah! ¡Abre el cierre! ¡Ah! No, 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 aquí hay que dejar todo presiteado Luego según yo, sigue Todo y nada Ahorita voy a revisar porque el Cetis lo dejé Luego siguen estos teñidos Entonces lo que voy haciendo es que Cada cosa que voy usando y ya no la repito, la voy metiendo abajo Y hoy me traje esta bonita bolsa Porque siempre que termino el show Me ves así, con todos los zapatos así Sí ¿Sí me has visto a George? Así, con los zapatos así Entonces hoy Se te puede perder un par, ¿no? En una de esas que se te olvide Entonces ahorita ya mejor me traje esto Vamos a poner esto así, así Así Estos los voy a poner aquí adelante Que son los segundos tenis que usan Si no me recuerdo Para que quede espacio Entonces me hago chiquitita En una silla Para hacer todos mis cambios Y dejarle todo el espacio libre a mis compañeras Porque esto no nada más es mío Es de todas Entonces mira, esta la vamos a poner aquí Que según yo, siempre me quiero sentar Y ponérmela sentada Y termino poniéndome las de pie Pero bueno Esta es para el momento divinas De superstars Lo voy a poner Esta es para superstars Y esta bolsita Siempre Bueno Ahorita apenas la traje Una más grande Que me cuenta que tengo una más chiquita Y según yo la traía Y me hacía volar sola Esta es esta La voy a dejar aquí atorada Para que cuando llegue el momento De que ya este Está lo último Vengo Recojo todos los zapatos Y me los llevo al camerino Para irle ganando el tiempo De guardarle el tiang Entonces estoy lista Con mis atuendos dorados Mi chor Que me tengo que poner Lo voy a poner aquí ¿Y ese en qué va? ¿En el de mezclilla? Ah, en la versión Ajá Es que ahora me pusieron una canción nueva Más bien Movieron una de orden Amor mío Esa canción Iba más adelante en el show Y daba tiempo perfecto Y de hecho la hacía con el dorado ¿Te acuerdas? Sí Pero ahora Haz de cuenta que es el momento Tatiana Y luego entra Play Y canta Este Hay días que ya no vuelven Yo tengo esta canción De días que no vuelven Para venir y regresar a la mezclilla Entonces tengo que ponerme El jumper Pero no puedo bailar amor mío Con la falda Porque me la voy a pisar Y voy a terminar matándome O matando a alguien Bueno, no matando Estoy exagerando un poco Pero voy a terminar en el piso Entonces no queremos Que yo termine en el piso Entonces me van Me voy a poner el chore Con el body Y ya le pongo el cinturón Este De El fiuqisha El fiuqisha Se lo ponemos ahí Y ya está Y como ahora no me voy a cambiar Las coletas Porque no sabemos Si nos va a dar tiempo Voy a ser la chica De la coleta La silla De principio a fin Y ya en el En el chance que tengo Para ser divina Que me pongo el dorado Es increíble Que me hizo Con las gotas negras Que tanto les gustó Ahí me ponen Mi flequito Me ponen el pelo lacio Y ya me voy Hacia este final Y ves Así Una practicidad Impresionante Y que bueno Pues esta mesa Porque voy a poner Mi vaso de hidratación Y acá voy a poner Mi biblia Tengo que traer mi ipad Y ponerla ahí En la silla Para que cualquier cosa Que tenga que checar Lo checo Vámonos Muy bien Listo Y aquí es cuando Violeta Que me está chingando En mi cabeza Se calma Es cuando se tranquiliza ya Sí Lo que pasa es que Dentro de mi Vivió una Violeta Que está todo el tiempo De corazón Oye No te han arreglado Y por qué mejor No le ganas al tiempo Porque no te han arreglado Carajo Ahorita lo hace Mi cabeza adentro Dice Ahorita lo hace No te han arreglado Carajo Ya mejor Me voy a arreglar Espérame Ahorita tiene un superpoder Que lee la mente Parece que me lee la mente Y sabe cuándo La Violeta Que está dentro de mi Que está así Deja tu niñez Está queriéndome molestar Y mira Y entonces llega y me hace Y yo No, no, no Suécame No, tengo que hacer Y le hace No, te ríes Entonces yo me calmo Y así ¿Ves como también hacemos equipo? No Hasta las 3,5 Y ya faltan 7 minutos Hasta las 3 no creo Me madre ¿Ya estás lista? Estoy listísima Ve, le estoy sin tocar Ella es la chief de este pedo Hola, hola Sin ella no podemos hacer nada Básicamente ¿Verdad? O sea, si la música no entra a tiempo Así nos movemos Ella es la chief La car Que por cierto la adoro Porque me dice ¿Qué onda colega? Obvio, obvio Acá en el base Ahí la llevo Es que ella es La super Acá Mira su bajo Qué precioso Qué bonito Amo su color Es muy hermoso Sí Y deberías de verla Ella sí Yo todavía sufro así Y ella no Ella Pero ella es súper car Gracias Porque digo Oye, nunca le presentamos a los músicos Saludos, ay qué bueno Gracias Hay que presentarlos No manchen Gracias Ahorita te veo Buenazo Prometo no regarla No, hombre Qué nervios Manita, salúdalas ¿Recuerdas de su nombre? Ilse Ilse Santana Ilse Santana Es la super baterista Mira ¿Cuántos años? Mosa ¿Tres pares? ¿Y que los hechos de los bandidos? No No, me duran bastante Sí, te duran bastante Saludos a los cabos 4,3 2,000 es por sí Pero es que se oye ¿Tú eres tiktoker? Más o menos Síganme Ilse Santana Mx Síganla ¿Y qué creen que ya nos va a ver a la golilla? Muy buena Muy buena ¿Qué tal? Si ella fue Tú quisierla esperando Ven a ver No Vayan a verla Está muy buena La patita chida ¿Es fría? Sí Sí Risi Que gusto Y aparte Toca de Luma Ya nada más Toda la batería Es enorme Gracias manita Ahorita nos vemos Y acá tenemos En los teclados Recuérdame Tu nombre mamá Fanny Fanny La super Fanny Como se podrán dar cuenta Ella es tan buena Que tiene dos teclados gigantes ¿Ve eso? Ay Dios ¿Cómo? Ay Dios Es que cómo manejar todo eso Ya se nos fue la guitarrista A diez detos Lo mejor es Mira Fanny siempre viene Preparada Tiene que así Ay mana Luisa chiquito Perdona Ya pasó Yo haciéndole mierda a la comida Perdóname Fanny Perdóname No te apures No justo para eso Ya llegó Para llevarla a todos lados Ah ya llegó Nuestra querida guitarrista Fanny muchas gracias Es que es lo que nunca presentamos a los músicos Que hubo Que hubo Se la pasan aquí ellos De verdad Antes 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 Que nosotros Y los besos acá Pa 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 Hacen todas sus pruebas Y luego ya nosotros Recuerdame tu nombre preciosa Yo soy Ani Ani Ella es Ani Nuestra guitarrista estrella Todo eso que oyen de Es ella ¿Verdad? En las divinas Las divinas Ah divinas Es el intro de divinas Con la divina Las divinas se quise con una guitarra Es ella Todo eso lo hace ella De verdad La Ani Muchas gracias Muchas gracias Puro talento ¿Qué tal nuestra banda de chicas? Para que vean que Nosotros respetamos a todos los géneros ¡Vámonos! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿La que llegué? ¡Ay cabrón sí! ¡Vámonos! No le han dado llamado pero sí ¡Vámonos!